Gloria al Señor. Bien, pues estamos muy contentos porque ya bautizamos a nuestros hermanos y próximamente vamos a tener boda. Así que más contentos todavía. Y damos gracias al Señor por estos jovencitos que ya entraron a las aguas del bautismo. Y esa es una bendición enorme, mis amados. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del Elíptico, capítulo veintiséis. El Elíptico, capítulo veintiséis. Tenemos una familia allá arriba. ¿Quién estará allá arriba? Amén, aleluya. Ah, mija, mija. Sí, muy bien. El Elíptico veintiséis. Vamos a ver desde el uno. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y a la tierra, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza. Le pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser predicada aquí en este lugar sea de bendición para los que estamos aquí y también sea de bendición para los que están en las naciones. Desde aquí de Wester City los bendecimos y pedimos que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que puedan recibir bendición. Le damos gracias, Padre, en orgulloso y poderoso nombre de su famado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Aquí vemos una de las grandísimas promesas en el libro de Levítico para el pueblo de Israel y para nosotros, para todo aquel que obedezca y cumpla estos mandatos, estos estatutos y estas exigencias que el Señor nos presenta. Tristemente estamos en el siglo XXI donde tenemos una iglesia pecadora, donde tenemos una iglesia que no quiere obedecer al Señor. Un evangelio fácil que se predica alrededor del mundo, un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que no predica en contra de la maldad, un evangelio que predica sobre que puedes pecar suavemente. No, no. Pecado es pecado y siempre será pecado. El pecado nada tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es santo y Él no acepta nada de pecado. Sea grande, sea pequeño, es pecado. Sea pequeño, grande sigue siendo pecado. Y el Señor específicamente le enseña a su pueblo de Israel que Él no permitirá que pase la espada. El tema de esta tarde es la espada no pasará por vuestra tierra. La espada no pasará por vuestra tierra. Esto no únicamente dice que no habrá guerra, sino que la espada no pasará por la tierra de Israel. Sí obedece, pero lo primero que hicieron fue desobedecer. Pareciera que Dios le dijo, mira, desobedeceme en esto y en esto y en esto y en esto para que la espada venga. Hicieron todo lo contrario. Y hoy en la actualidad la iglesia hace todo lo contrario a lo que el Señor dice. Y uno tiene que predicar en contra del pecado. A mí me critican mucho que porque confronto mucho el pecado. A eso me llamó el Señor. A mí no me llamó a perder el tiempo. Yo no voy a andar solapando el pecado y perdiendo el tiempo. A eso no me llamó el Señor. El Señor me llamó a rescatarle sus almas, a educárselas, a preparárselas y que lleguen al reino del celestial con él. Por eso el Señor le prometió a su pueblo y le dijo, la espada no pasará por tu tierra. En otras palabras le dijo, yo te daré paz. Yo traeré paz a ti. Si cumples con esto que te estoy diciendo y se lo voy a repetir. No haréis para vosotros ídolos. Hay gente que hace de su trabajo un ídolo. El que te dio el trabajo es Dios. Es más importante Dios que te dio el trabajo que el trabajo que tienes. Hay gente que viene a la iglesia cuando no tiene trabajo. Dios le da el trabajo y no los vuelves a ver. Entonces, tú no puedes hacer de tu trabajo un ídolo. Es una bendición que Dios te dio. Tienes que ser responsable, tienes que cuidar tu trabajo, tienes que hacerlo bien porque Dios te lo dio. Pero no puedes cambiar a Dios por tu trabajo. Cuando haces eso, Dios te quita el trabajo. Y hay riesgo que te quite hasta la salud. Para que entiendas quién te dio ese trabajo. Ahorita vivimos en una época moderna que la gente quiere estar esclavizada en los trabajos. Día y noche si es necesario. Hasta sin comer, no importa, un solo café y ya estuvo. Dan su salud a cambio de nada. Si hay algo valioso en el hombre y en la mujer, es su salud. Un hombre sano, una mujer sana, vale millones de dólares. Y lo primero que avientan por la borda es su salud. Comiendo sopa maruchana, comiendo sándwiches todos duros. ¿Qué es eso? ¿Acaso vales una mísera sopa maruchana o un sándwich duro? Tú vales la sangre de Cristo. Ni haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra, tierra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y el pueblo de Israel exactamente eso fue lo que hizo. Hicieron ídolos, adoraron en los lugares altos, bajo los árboles frondosos, iban y adoraban a Abalán, adoraban a Moloc, adoraban a dioses paganos de la tierra donde Dios los llevó. Y hasta ofrecían a sus hijos, hasta que Dios se indignó con ellos. Y se enfureció. Y así estamos ahora. Hermano, ¿cómo están? Ocupados. Hermano, se olvidan de Dios. Y Dios no se olvida de ellos. Porque Él es santo. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él nos da todo. Y Él nos permite pasar por pruebas para que aprendamos que la bendición viene de Él. No viene de nuestras fuerzas. Ni viene de nuestra inteligencia. Viene de Él, que es la vida. Y les recuerda y les dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia a mi santuario, yo Jehová. ¿Es una irreverencia a masticar chicle en la iglesia? ¿Es una irreverencia a venir vestido mal a la iglesia? ¿Es una irreverencia a venir las mujeres mostrando sus carnes a la iglesia? ¿Es una irreverencia? Si es malo, andamos mostrando en la calle con ti más en la casa del Señor. Se tiene que enseñar a la iglesia a ser reverente a su Señor. Porque el Señor es digno de todo respeto. Y el Señor exige de nosotros que le respetemos. Porque Él nos respeta a nosotros. Y menciona y dice, el 3. Si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, los pusieras por obra. ¿Cómo dice? Los pusieras por obra. Esta palabra es para ponerla por obra. Toda la palabra es para ponerla por obra. Porque si no la pones por obra, eres oidor olvidadizo. La oyes, pero no la aplicas. Por eso hay gente que dice, no siento nada, no progreso, no pasa nada, mi vida está peor. Está peor porque no pones por obra. Tenemos que poner por obra la palabra. Y cuando ponemos por obra la palabra, se vuelve realidad en nuestra vida. Amén. Amén. Y menciona, Cristo vive, aleluya, Danielito dice, Cristo vive. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Hay gente que se enoja porque llueve. Mire, aprenda esto. Cuando llueve, llueve dinero. Amén. A ver, aprenda, lo diga conmigo. Cuando llueve, llueve dinero. Llueve. A ver, que no llueva. Cuando llueve. Llueve dinero. Llueve dinero. Hay gente que se enoja porque llueve. Es el colmo de la ignorancia. Entonces, cuando Dios manda lluvia, es una bendición. Sí, amén. Una tierra mojada por el cielo está bendecida. Amén. Mire, esta próxima semana, si no esta próxima semana, la siguiente empezamos nuestra cosecha de frijol en Cuba. Dios nos dio una cosechona de frijol, hermano. Fijol rojo. Todas las demás cosechas de alrededor se echaron a perder menos la de nosotros. Y dentro de poco, así como el maíz, vamos a cosechar nuestro maíz ya. Y ya hicimos la segunda siembra, ya hasta nació. Todos están sorprendidos como Dios nos está bendiciendo. ¿Cómo no nos va a bendecir si la tierra es de Él? Amén. Amén. Usted nunca permita perder sus semillas. Humanamente, nuestras semillas son nuestros hijos, nuestra descendencia. Amén. Pero toda planta fue hecha para producir semillas y producir progenies. Y la tiene que producir. Y ahora usted va y compra unas uvas sin semillas. Sandías sin semillas. Todos los frutos sin semillas. ¿Y sabe por qué le quitaron las semillas? Porque dentro de las semillas viene una molécula de cianuro. Y dentro de esa semilla viene la cura para el cáncer. Persona que tenga cáncer que coma semillas y se sana. Por eso le quitaron las semillas a todos los frutos. Porque la gente ya sabe que en las semillas viene la vitamina B17 y viene el cianuro que mata el cáncer. ¿Amén, dice Amado? Bien, muy bien, sigamos aquí. Dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. Y la vendimia alcanzará la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. ¿Yo daré qué? Paz en la tierra. ¿Quién es la paz? Jesús es la paz. Todo aquel que tenga a Cristo Jesús en su corazón tiene que tener paz. No es concebible que un siervo de Dios, no es concebible que un miembro del cuerpo de Cristo pierda su paz. Usted no pierda su paz por nada. Si algo tiene que cuidar es la paz. Porque cuando la paz se va, los problemas llegan. Uno tiene que tener paz. Ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, la paz del Señor tiene que estar en nosotros. Usted no permita que nadie le robe su paz. Hay gentes expertas y profesionales en robar paz ajena. Como no tienen su propia paz, roban la paz propia. Usted no permita eso. La paz que Dios le dio es suya. Desde que nacemos, nacemos con una dosis de paz. Y esa va en aumento si usted la cultiva, si usted la cuida y usted conserva su paz. Si usted conserva su paz, la espada no pasará por su tierra. Pero si usted pierde su paz, la espada en forma de enfermedad, en forma de preocupación, en forma de desesperación, pasará por su tierra y lo herirá. Usted conserve su paz. Porque nuestro Rey Jesús es la paz. Y si Jesús está en su corazón, usted tiene que vivir en paz. Aunque los demás no tengan paz, usted tiene paz para darle a los demás. Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y para obtener un fruto, hay que trabajarle un rato para que el fruto aparezca. Y menciona y dice, Cristo vive. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento. Cinco perseguirán a cien. Imagínense qué valentía. Cinco espantan a cien. Y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Si tienes paz. Si tienes qué. Uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? No, no tengo paz. Va a venir la espada sobre tu tierra. ¿Y por qué perdió la paz? Por una cinclada. Hay gente que pierde la paz por nada. Usted no puede perder su paz. A mí me lo dijo el Señor. No permitas que nada ni nadie te robe mi paz. Ni mi gozo. Ni la sonrisa de tu labio. Yo por eso siempre me ando riendo. Porque a mí me lo dijo el Señor. Y desde que me lo dijo, dije, de aquí soy. No vuelvo a andar todo triste y afligido. Yo voy a andar en paz y sonriendo. Porque la sonrisa reverdece los huesos. Mala tristeza lo sé. Y dice el 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo. Y pondréis fuera lo añejo para guardarlo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Si tuvieses paz. Si tuvieses qué. ¿Cómo morará la paz en un matrimonio si se pelea? ¿Habrá paz? ¿Cómo morará la paz si nos enojamos entre nosotros? ¿Morará la paz? Le damos lugar a la discordia. Al odio. A la enfermedad. Y no nomás a eso. A la espada. Y la espada nomás sale una cosa. Matar. Herir. Y si tú pierdes tu paz. Tú solo te vas a herir. De menos digan amén hermanos. Amén. Aleluya. No es el que les he justo. Les veo todo asustado. Usted no pierda su paz. Usted sabe lo que significa una tremenda espada y que te la pongan ahí y te atraviesan de lado a lado. La espada fue hecha para matar. El que saca la espada no la saca para enseñártela. La saca para matarte. Y si tú no tienes paz, tú mismo te vas a herir porque la espada vendrá a tu tierra. Y estamos hechos de tierra. ¿Usted sabía que estamos hechos de 102 elementos? ¿Usted sabía eso? De los 108 elementos de la tabla periódica, estamos hechos de 102 elementos. Somos tierra y en tierra nos volveremos. Por eso dice que el polvo eres y el polvo te convertirás. Y si no cuidamos eso de tener paz en nosotros, la espada vendrá sobre tu tierra, es sobre tu cuerpo, porque tu cuerpo es tierra. Por eso usted mantenga su paz, levante bandera de victoria. ¿Cómo estás en paz? Cristo está conmigo, estoy en paz. Que acá, que allá estoy en paz. Que no hay para comer, Dios proveerá. Que no hay trabajo, Él es mi proveedor. Pero no pierdas tu paz, no cambies tu paz por nada. Tu paz espanta la espada. Y si la espada no viene, dormirás feliz, dormirás en paz y dormirás tranquilo. Por eso hay tanta gente enferma, porque perdió su paz. ¿Recuperas tu paz? ¿Recuperas tu salud? Y luego dice el 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardarlo nuevo. Y pondré mi moral en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos. Y rompí las hoyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Y qué hizo el pueblo después de todas estas enseñanzas? Todo lo contrario. Deseosos de regresarse a Egipto. Deseosos de casarse con mujeres cananeas, fereceas, gemuseas. Hacer enojar a Dios. Se portaban más bien los paganos que el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Nabucodonosor. Los sitió. Les cortó el agua, les cortó la comida. Hasta que se comían unos a otros. Y fueron deportados de la tierra a la cual Dios los trajo para bendecirnos. Dios los trajo a esta tierra para bendecirnos. ¿A qué nos trajo a esta tierra? Para bendecirnos. No somos de esta tierra. No. Cada quien tiene su país de origen y su rancho, de los que somos de rancho. Pues Dios nos sacó de allá para bendecirnos aquí. Amén. Y hay quienes Dios los trae aquí. Y mal, y mal, y mal, portándose lo más mal que puede. ¿Sabes qué va a hacer la tierra? Vomitarlos. Eso es lo que va a hacer la tierra. Vomitarlos y mandarlos a Dios a un. Porque no supieron tomar sus bendiciones. Las bendiciones se toman cuando Dios las da. Y aquel que pierda su paz, vendrá la espada sobre él. Pero no se asusten, hermano. Los veo todos asustados. Aleluya. Conserve su paz. Amén. 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 Cristo vive. Amén. Está sentado a la derecha del Padre. Amén. Es nuestro abogado. Amén. Señor. No ha perdido ninguna batalla. Amén. Ni la muerte lo pudo retener en la tumba. Amén. Amén. Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y Él es mi paz. Amén. Amén. Y nada me podrá quitar su paz. Amén. El único que puede permitir perder su paz es usted. Señor. Y si usted la pierde, usted es el culpable. No hay ningún otro culpable. Amén. 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 El que se aleja de Cristo, ¿conservará su paz? No. Dígame, el que se aleja de Cristo, ¿conservará su paz? No. Por eso buscan la paz en las cantinas. No. Por eso buscan la paz en las coronas. Buscan la paz en el vicio. Jamás está ahí. Porque la paz habita dentro de nosotros, en nuestros corazones. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, 1. Deuteronomio 7, 2. Deuteronomio 7, 2, perdón. Y dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará. ¿Y te qué? Amará. Y te amará. Te bendecirá. Y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grama, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Sabes por qué la iglesia está pobre? Porque no tiene ni vacas, ni ovejas, ni tierra. La iglesia no tiene nada. Y anteriormente todos los patriarcas tenían tierra en abundancia, ovejas en abundancia, animales en abundancia, oro en abundancia, plata en abundancia y ahora se nos olvidó tener eso. Cuando es lo que Dios va a reproducir, un grano de maíz que tú siembras se transforma en ochocientos granos. ¿Es negocio o no es negocio? Pones uno y levantas ochocientos. ¿Será negocio o no será negocio? Ahorita la plata está en su punto más bajo, treinta y cinco dólares la onza, va a irse a quinientos dólares. Y la gente no compra ni una monedita de plata. Pero bueno, ni me quiero meter en ese esmojo. Ok, y dice el trece, dice el catorce, bendito serás más que todos los pueblos, bendito serás más que todos los pueblos de la tierra. ¿Y sabes qué hizo? Fueron burla de todos los pueblos por no obedecer todo esto que Dios les dijo. No lo obedecieron. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón y hembra esté ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo. Ni servirás a sus dioses. Porque te será tropiezo. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y contra todo Egipto. Todo eso se les olvidó. Y Dios se los dijo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y el Señor nos dice otra vez. Si tú pierdes tu paz, la espada vendrá sobre tu tierra. Usted no pierda su paz por nada. Que pasó esto, que pasó aquello. Usted en paz. Porque si usted pierde su paz, la espada va a venir tarde que temprano a herir su tierra. ¿Y quién es su tierra? Es usted. Entonces usted en paz. Que no tengo trabajo, estoy en paz. Dios no te dejará morir de hambre. Que no tengo recursos, el Señor nos tiene. Cristo vive. Cristo vive. Por eso usted conserve su paz todo el tiempo. Y luego menciona el 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros. Y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaron y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes. ¿No qué? No desmayes. Hay gente que desmaya. Deja de servir al Señor. Hay gente que pierde su fuerza, su ánimo en el Señor. No debemos desmayar. Siempre ahí, firme. Contentos, alegres y en paz. Hoy en una vida hermosa, una vida preciosa. Contentos y alegres y en paz es una vida preciosa. Dios nos dio vida para disfrutarla. Para gozarnos. Para alegrarnos. Y dice el Señor, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti. Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Miren que sabiduría. No las echarás. No las echarás. Ni acabarás con esas naciones pronto. Porque las fieras se van a multiplicar. Y dice. Mas Jehová tu Dios. Las entregará delante de ti. Y las quebrantará con grande destrozo. Hasta que sean destruidas. ¿Y sabes por qué fueron destruidas esas naciones paganas? Porque nunca obedecieron a Dios. Ni lo conocían. Tenían dioses paganos. Pero nosotros si le conocemos. Y le servimos. Por eso la espada no puede venir sobre nuestra tierra. Y menciona y dice. Mas el 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Y él las quebrantará con grande destrozo. Hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano. Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¿Cómo dice? Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Por eso. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Nadie nos hará frente. Nadie. Que acá, que allá, que más acá, que más allá. Nadie. Porque nuestra confianza está puesta en Él. Y Él es más que vencedor. Él es más que victorioso. Y yo soy victorioso con Él. Por eso usted, por ninguna razón, por ningún motivo, pierda su paz. Y si pierde la paz, ¿qué va a venir sobre usted? La espada. Muy bien. Y menciona, menciona el 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no tropiecen en ella. Pues, esa abominación a Jehová tu Dios. ¿Y qué hicieron? Tomaron el oro. Tomaron la plata. Tomaron sus animales. Tomaron sus mujeres. Tomaron sus hijos. Hicieron todo lo opuesto. Hasta que Dios los descargó de su tierra. Y los trajo errantes por el mundo entero. Hasta mil novecientos dieciocho. Y no traerés cosa a mil novecientos cuarenta y ocho. Y no traerés cosa abominable a tu casa. Para que no sea anatema. De todo, la aborrecerás y la abominarás. Porque es anatema. Por eso, mis amados. No podemos perder nuestra paz. Usted conserve su paz. Es el tercer fruto del Espíritu Santo. La paz. Usted consérvela. Cultívala. Dios permite problemas para ver cómo está tu paz. Usted en paz. Confía en el Señor. Que Él volverá. Que Él resolverá. Él le dará lo que usted necesita. Y todo a su tiempo. Saqué un par de frases sobre la paz. Y dice. La guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz. Una vez más. Esto lo dijo Tomás Mén, escritor alemán. La guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz. Una guerra se hace porque no se logró conseguir paz. Por eso, usted no guerríe con nadie. Deje que el Señor pelee por usted. Él es experto en pelear. Porque si usted pelea por usted. La espada va a venir a visitarla. Y menciona. El premio Nobel de la paz. Rigoberto Manchú. Menciona. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión. Difícilmente podemos alcanzar un mundo en paz. Porque donde hay paz. Dios tiene el control de todo lo que esté pasando ahí. Sea el problema que sea. El Señor tiene el control. Si tú le das el control. Pero si no le das el control. El enemigo tomará el control. Y te hará la guerra. Por eso, cuide su paz. Cultive su paz. Viva su vida en paz. Y deje que el Señor sea el rey de su vida. Que es la manifestación máxima de la paz. Amén, mis amados. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Los niños. Hay que traernos a los niños en paz. Otra cosa. Les voy a pedir. Cuando estemos orando por los niños. Yo ya no voy a cerrar los ojos. Porque me di cuenta que el otro día. Nosotros todos con los ojos cerrados. Orando. Les pidiendo el servicio. Y los niños peleando. Yo con los ojos bien cerrados. Confiando en que todo está bien. Y los niños dándose de golpes aquí enfrente. Y mirando que todos teníamos los ojos cerrados. Entonces ya no voy a cerrar los ojos. Cuando vemos. Bueno, tenerlos abiertos. A ver cómo se están portando los niños. Amén, mis amados. Bueno. Damos gracias al Señor. Gracias. 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 Gracias.